Cuando llevo mis perros al parque, a Foster y a Chato les fascina escarbar, se la pasan escarbando. Si ven una lagartija o un ratón y se esconde, pueden estar minutos tratando de quitar piedras, palos, tierra, meten el hocico, la cabeza, están privados. Mila, como es más femenina, ella nada más los ve de lejecitos. La cosa es que cuando llegamos a casa, Foster y Chato se empiezan a lamer sus patas e inclusive a morderlas de manera incesante. El Chato llega a tanto que a veces yo pienso como que se quiere arrancar las uñas. Mila, por otro lado, ella no presenta ese comportamiento. Y cuando empecé a investigar, aprendí que nuestros perros solamente sudan por las plantas de sus patas y por su nariz. Entonces, cuando nosotros sacamos a nuestro perro de paseo, tenemos que recordar, uno, que nuestro perro va desnudo. Por lo tanto, cuando él va pisando, él está en contacto con todos esos agentes alérgenos en la banqueta, en la calle, en la tierra. Cuando aparte a tu perro le gusta mucho escarbar, millones de esos alérgenos se quedan en las plantas de sus patas, entre su cabello que está entre sus dedos, por eso es importante cortarlo, pero también en sus uñas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando lo traemos a casa y no lo limpiamos, él sigue con todos esos alérgenos en las plantas de sus pies. Y se empieza a rascar el cuello, y se empieza a rascar la panza, y se empieza a rascar las orejas. Y va transmitiendo todos esos alérgenos a su piel, y empieza la comezón, empieza la rasquiña, el enrojecimiento, y puede llegar hasta salpullido. La buena noticia es que esto se puede reducir hasta en un 50% de una manera súper, súper sencilla, con un baño de pies al llegar del paseo. Déjame te platico cómo hacerlo. Así como durante pandemia había unas pequeñas charcas sanitarias al entrar a los edificios, en donde había una solución a cuesta para limpiarnos los pies, lo que vamos a hacer en casa es poner un pequeño recipiente con agua, donde vamos a poner un poco de isodine, lo vamos a revolver hasta que tenga el color como de un agua de tamarindo, café claro, y vamos a sumergir las patas de nuestro perro por entre 2 y 5 minutos. La profundidad del recipiente deben de ser aproximadamente entre 4 a 8 centímetros, depende de qué tan grande sea mi perro. Si tengo un chihuahua, pueden ser 2, 3, 4 centímetros. Si tengo un gigante de los Pirineos, más probablemente vayan a ser 8 centímetros. Dependiendo de qué tanto se lama a tu perro, dependiendo de qué tanto se muerda o se rasque, va a ser el tiempo que vas a dejar a tu perro en ese enjuague de pies, si son entre 2 o 5 minutos. En mi experiencia, no es necesario dejarlos más de 5 minutos. Con ese tiempo es más que suficiente para que la solución de agua con isodine reaccione y ayude a eliminar esos alérgenos de la piel de tu perro, algunos hongos, esporas, entre otros. Y esto va a reducir hasta en un 50% la cantidad de tiempo que tu perro se pasa lamiendo sus patas, que se pasa rascándose, que se pasa mordiendo y que se pasa rascando en general su piel. Recuerda que esta mordedura y esta lamida excesiva que presenta tu perro en sus patas no es natural y puede ser el principio de inflamación en su piel o hasta de una infección. Este lavado de pies que hacemos al llegar a casa nos ayuda a prevenir esa inflamación, esa irritación y hasta esas infecciones. Si tienes alguna pregunta acerca de cómo preparar el baño para tu perro al entrar a casa, si tienes alguna pregunta de cómo debe ser la dilución o cómo lo debes de enjuagar, haznosla aquí abajo en los comentarios o escríbenos por Facebook, escríbenos también por Instagram en mod.mx. Si nos escuchas aquí en YouTube, pícale al botón para suscribirte y pícale a todos los botoncitos para avisarte cuando tengamos un nuevo capítulo. Y recuerda que si vas en tu carro nos puedes escuchar en Spotify. Yo soy Enrique de Hoyos, fundador de MOT. Muchas gracias. Gracias.